Hola amigos, tengan un buen día a todos los que esta vez me están apreciando. Soy su amiga Mónica Chacón y tengo la gran oportunidad de volverles a hablar. Me encanta hacer todo esto porque los motivo, porque los ayudo y porque todo lo que les digo les hago de corazón. Hoy les voy a hablar sobre el dinero. Bueno, quise hablar sobre este tema porque muchas veces nosotros lo tenemos todo. Con un poco de dinero que ya tengamos nosotros, más los adolescentes, nosotros nos creemos más. A nuestra edad nos creemos los papis. Creemos que siempre vamos a tener la razón, que nosotros nunca nos vamos a equivocar y de que aunque no tengamos dinero nosotros vamos a andar aparentando ni lo que es de nosotros. Pero muy dentro de nosotros hay algo que nos dice que esa persona no somos nosotros. ¿Por qué? Y todos nosotros lo hacemos porque queremos que los demás nos miren. Ah, miren mucha gente, ¿cómo anda? Miren mucha cuando sea grande, quiero ser como ella. O que envíe verlo a él así. Compañeros o amigos, quítámonos orgullosos por lo que somos y por lo que tenemos. ¿Qué más ricos o millonarios somos nosotros con el amor de Dios, con la felicidad, pero de verdad sí, felicidad, de humildad? No hay por qué ser orgullosos, no hay por qué aparentar lo que no somos. Sintámonos contentos porque tenemos ojos, narices, orejas, boca. Y miren, hay personas que son discapacitadas y andan logrando muchísimas cosas. Y eso es una gran señal para nosotros. Algo que a nosotros nos dice que somos capaces de seguir caminando y que no hay ningún obstáculo para parar. Me siento contenta porque he aprendido una gran lección. Estoy en la cumbre, pero muchas veces no soy humilde. Quisiera ayudar a los demás, pero para que se den cuenta que estoy arriba. Que todos me miren, que todos vean que soy parte del éxito. Que he logrado alcanzar lo que me he propuesto. Solo les digo que la humildad es una palabra pequeña, pero con un gran significado. De verdad, el video que les voy a mostrar ahorita es un video que tal vez no muchos van a valorar. Pero estoy segura que a la mayoría les va a llegar en el corazón. De verdad, miren compañeros o amigos, les digo a su corazón, que por favor, valorense a ustedes mismos. Yo me siento contenta por lo que soy o por lo que no tengo. Tengo, pero gracias a Dios yo estoy... Bueno, soy Mónica Chacón y quiero que los hombres tengan la vista así. Tengo que ver de como toda una niña rica que contiene todo, visto todo. Quiero, quiero. Sé que muchas veces para ver yo no sé que el visto no lo es todo, pero... Claro que lo es todo y si no me tuviera todo lo que tengo... Me requiera cesarías por todo lo que me ha dado. Porque lo tengo todo, pero no tengo felicidad. Y hay cierto. Sé que los papás tienen la razón que el visto no lo es todo. Ni las joyas, ni nada, no vale la pena nada. Quiero hacer como no es tan bonita. Me alegra que hayan disfrutado de mi video anterior. Espero que les haya gustado y como les dije al principio, soy Mónica Chacón, su amiga, y muy próximamente estaré de nuevo hablándoles sobre un tema más. Gracias. Gracias. Gracias.